¡Suscríbete al canal! Medio Tiempo Acuari, el último lugar más famoso en México 68 Acuari recuerda ese preciso momento en el que logró trascender en el deporte más allá de cruzar la meta en último lugar en México 68 Medio Tiempo se enciende la flama de la maratón en Q como hace 50 años. 50 años después, Enriqueta Basilio vuelve a encender la flama olímpica. Medio Tiempo Medio Tiempo Una se enciende la flama de la maratón en Q como hace 50 años. Medio Tiempo Una 54 Miguel Ángel Vargas, el hombre récord del maratón CDMX Medio Tiempo 3-39 Atlético de San Luis Lecante, el santo patrono San Luis Rey Medio Tiempo Una 36 Ante la presión atlista, Garnica no sale ni de su casa Medio Tiempo Una 1 Espinosa no planea dar un paso al costado Medio Tiempo 0-53 Cardoso feliz por la semana perfecta de Chivas Medio Tiempo 0-57 Chaco se retira en Pachuca pero con cruz azul en el corazón Medio Tiempo Una 18 Tengo frustración y rabia conmigo, Mateo Medio Tiempo Una 19 El clásico es para dar la vuelta a las cosas, Guido Rodríguez Medio Tiempo Una 15 El clásico capitalino y otros platillos futboleros con la puesta en caliente.mx Medio Tiempo 5-15 Diego Reyes a un paso del Fenerbahce Partió rumbo a Turquía Medio Tiempo 0-41 La despedida de Moe Muñoz Medio Tiempo 1-2 Moe se despedirá a lo grande en el clásico nacional Medio Tiempo 0-58 Siguiente año se inspira en el filósofo Chicharito Video de Medio Tiempo El estratega de Necaxa, Marcelo Misel, se negó a hablar del arbitraje Luego del polémico penal marcado a favor de Tigres en los últimos minutos y se unió a la Lista de entrenadores que están a favor de la llegada del VAR al fútbol mexicano No quiero hablar de arbitraje y no voy a hacerlo y estoy en todo mi derecho Estoy muy contento por lo que el equipo es capaz de hacer Si bien el VAR bienvenido sea Hoy el Barcelona sacó tres puntos por él, que sin el VAR no los habría sacado, mencionó Le año aplaudió la entrega de su equipo ante un equipo tan poderoso como Tigres Y destacó que a pesar de la diferencia de plantillas, pudieron rescatar un punto y tener acorralados a los dirigidos por el Tuca Es importante resaltar el gran trabajo de todos Cuando llegué aquí me dijeron que Víctor Dávila no corría sin el balón y les dije que es la mentira más grande del mundo Es Tigres y con todos los jugadores que tiene una vez más demostramos que las carteras se quedan en el vestidor Hoy en el juego Necaxa tuvo un partido maravilloso Entrar al vestidor y toparte con jugadores con una dignidad tan grande de sentir que teníamos a Tigres acorralados No cualquiera lo hace Respecto al partido, el entrenador de los rayos aseguró sentirse frustrado por el resultado pero reconoció que van por el camino correcto Me encantó mi equipo, me encantaron mis jugadores Nos sentimos frustrados por empatar con Tigres No estamos contentos con el empate, debimos haber sumado de a tres Pero después de ver lo que fue capaz de hacer Necaxa Estoy más convencido de que estamos en el camino correcto Finalizó.Más noticias en MSN el resbalón de Televisa en el América V